Para acceder a la base de datos Scopus vamos a ingresar al portal de información biblioteca y en el menú de base de datos accedemos a la base de datos Scopus. Hemos revisado con anterioridad las opciones para búsqueda de documentos, búsqueda por autor y ahora vamos a revisar la opción de búsqueda por afiliación. Scopus nos entrega la opción de un campo de busca básico, pero también contamos con la opción de una búsqueda avanzada bajo Would you like to serve for documents by affiliation? Si lo revisamos van a notar que es una opción bajo document search y lo que hace Scopus es entregarnos campos de tal manera que podamos ampliar la especificidad de resultados en nuestra búsqueda. Vamos a volver a la pestaña Affiliation Search, vamos a buscar Universidad de Chile. Se despliega la lista de resultados que corresponde a 30 instituciones. Tenemos opciones para poder limitar por ciudad y también para limitar por país, pero en este caso no es necesario. Podemos ordenar estos resultados por orden alfabético de afiliación de ciudad o también alfabético por país. Bajo Universidad de Chile se van a desplegar otras formas por las cuales está incorporada esta institución a la base de datos. Vamos a encontrar el total de documentos publicados bajo Universidad de Chile en la base de datos Scopus, ciudad y país de esta institución. Vamos a acceder para ver el detalle y nos encontramos con el nombre de la institución, el número que lo identifica, por el cual también podemos realizar una búsqueda, datos de dirección, las otras variantes del nombre. La cantidad de artículos publicados bajo esta institución. La cantidad de autores asociados a sus artículos publicados. Los resultados web que son 1554 corresponden a otros resultados encontrados en el buscador CIRUS de Elsevier, otros resultados de patentes asociados a la Universidad de Chile, el despliegue de las revistas en las cuales han sido publicados los artículos y el total en cada una de ellas. Y al final podemos visualizar otras instituciones con sus artículos correspondientes que son aquellas instituciones asociadas a coautores de los artículos publicados. Si estamos logueados en la base de datos, vamos a poder acceder a la opción de recibir alertas o RSS. Cada vez que se publique un nuevo artículo bajo Universidad de Chile, vamos a recibir la información. Podemos además visualizar estas gráficas, las cuales nos van a indicar la cantidad porcentual bajo área temática en que se han publicado los distintos artículos. Por ejemplo, en el área de la medicina, un 17.1% correspondiente a 5.841 artículos publicados. Esta misma información está disponible en forma de tabla. Para obtener más información acerca de la base de datos Scopus, visitar el sitio www.scopus.com o bien escribir al correo www.scopus.chile.cl